Al Rey de los Reyes Jehová El glorioso cantemos con gozo en Santa Comunión Con gran reverencia a Él nos lleguemos Su nombre ensalcemos de todo corazón Gozo y paz hay en mi corazón Su gracia me salvó y aseguró mi salvación Es mi anhelo a mi Señor servir Su voluntad cumplir y para Él siempre vivir Oh gran dulce esperanza Nos alienta para seguir Placenta que el Maestro nos marcó con su ejemplo aquí Allá en lontananza al fin de la labor Daremos alabanza a nuestro Salvador El Rey de los Reyes Jesús El Amante sublime y triunfante Al mundo volverá Con todos sus santos Con alegres cantos Su iglesia anhelante A Él se unirá Gozo y paz hay en mi corazón Su gracia me salvó y aseguró mi salvación Es mi anhelo a mi Señor servir Su voluntad cumplir y para Él siempre vivir Oh gran dulce esperanza Nos alienta para seguir La senda que el Maestro nos marcó con su ejemplo aquí Allá en lontananza al fin de la labor Daremos alabanza a nuestro Salvador El Santo Espíritu fiel y bendito Oh demos bienvenida al huésped celestial Y con su presencia virtud y potencia Terminará dolencia, pecado y todo mal Gozo y paz hay en mi corazón Su gracia me salvó y aseguró mi salvación Es mi anhelo a mi Señor servir Su voluntad cumplir y para Él siempre vivir Oh gran dulce esperanza Nos alienta para seguir La senda que el Maestro nos marcó con su ejemplo aquí Allá en lontananza al fin de la labor Daremos alabanza a nuestro Salvador Al Dios solo sabio y omnipotente Den todos reverente honor y majestad Por sus beneficios recibe propicio Mis humildes servicios divina Trinidad Gozo y paz hay en mi corazón Su gracia me salvación Su gracia me salvó y aseguró mi salvación Es mi anhelo a mi Señor servir Su voluntad cumplir y para Él siempre vivir Oh gran dulce esperanza Nos alienta para seguir La senda que el Maestro nos marcó con su ejemplo aquí Allá en lontananza al fin de la labor Daremos alabanza a nuestro Salvador Amén 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 Gracias.